Hola que tal los saludo les habla Angelo Rico y a partir de este momento aquí en invertir aprendiendo vamos a comenzar a explicar cuáles son los principales indicadores que se utilizan en el campo de las inversiones pero específicamente en el campo de las inversiones sobre acciones vamos a explicar cuáles son los principales indicadores pero también cuál es la forma adecuada cuál es la forma correcta de utilizarlos cuando tomamos decisiones de inversión y el día de hoy vamos a comenzar con uno de los indicadores más populares con uno de los más usados y es la rentabilidad del dividendo cuando nosotros invertimos en acciones sólo tenemos dos caminos para ganar dinero a través de la inversión en acciones el primer camino y que se me hace el más importante el más relevante es ganar dinero a través de la valorización del capital por ejemplo compramos una acción que vale 10 dólares y en el futuro próximo o lejano la podríamos vender a 20 30 o 40 dólares a esto le llamamos valorización del capital ese es el primer camino para ganar dinero con acciones el segundo camino es ganar dinero a través del dividendo y en ese sentido vamos a explicar qué es la rentabilidad del dividendo cualquier compañía ya sea que cotice en bolsa o que no cotice en bolsa es susceptible de sufrir pérdidas o de obtener beneficios producto de su operación producto de su negocio vamos a poner como ejemplo el caso de una compañía que cotice en bolsa y que en un ejercicio determinado obtiene beneficios los directivos de esa compañía podrían decidir utilizar parte de esos beneficios para reinvertirlos en el negocio y por supuesto en el crecimiento de ese negocio y otra parte de los beneficios utilizarlos para repartirlos entre los accionistas actuales de tal forma que el beneficio destinado para repartir en forma de dividendos se divide entre la cantidad de acciones en circulación y esto nos ofrece como resultado el dividendo por acción una vez que tenemos calculado el dividendo por acción este resultado se divide entre el precio al cual cotizan esas acciones en el mercado pero vamos a poner un ejemplo numérico supongamos que el beneficio total durante un año determinado de una compañía cotizada es de 200 dólares y supongamos que los directivos deciden destinar de estos 200 100 dólares para repartirlos como dividendos y que además tenemos 50 acciones en circulación si dividimos el beneficio destinado a repartir como dividendos entre la cantidad de 50 acciones en circulación esto nos daría como resultado un dividendo por acción igual a 2 dólares ahora supongamos que el precio al cual cotizan esas acciones en el mercado es igual a 50 dólares por acción entonces tomamos 2 dólares de dividendo por acción y lo dividimos entre 50 dólares que es el precio de estas acciones y esto lo multiplicamos por 100 la rentabilidad del dividendo está denominada en porcentaje en este caso la rentabilidad del dividendo será del 4% durante el ejercicio que hemos calculado que quiere decir esto que nuestra rentabilidad por dividendo a los precios actuales es del 4% en este sentido por ejemplo si nosotros hemos invertido mil dólares y la rentabilidad por dividendo es del 4% durante un año recibiremos en concepto de dividendos la cantidad de 40 dólares muchos inversionistas basan sus decisiones de inversión en la rentabilidad del dividendo y en este sentido es necesario hacer el siguiente análisis si nosotros somos pequeños inversionistas y el valor de nuestra inversión es de mil dólares y las expectativas es que nos vamos a ganar durante el año un dividendo igual a 40 dólares en este caso la rentabilidad por dividendo no debería ser el criterio de decisión sencillamente porque podríamos estar comprando a cualquier precio con el objetivo de ganarnos un dividendo que como acabamos de ver es muy pequeño en relación al riesgo potencial esto lo que quiere decir es que si somos pequeños inversionistas las decisiones de inversión deben basarse en el precio si el precio está alto o si el precio está bajo pero nunca basar nuestras decisiones de compra en la rentabilidad del dividendo porque en este caso la relación de riesgo beneficio no nos compensará también es necesario hacer el siguiente análisis y es si nosotros invertimos para ganarnos la valorización del capital o para ganarnos el dividendo o lo que es lo mismo los lujos en este caso solamente deberían interesarse en invertir con el objetivo de ganarse los flujos los inversionistas que tienen un capital superior es decir aquellos inversionistas que no pueden ser considerados como pequeños inversionistas y que por el tamaño de su inversión sí que podrían vivir de los flujos y a ellos no les será tan importante si el precio de sus acciones sube o si el precio de sus acciones baja porque a ellos lo que les interesa es el flujo entonces tú debes determinar si eres un pequeño inversionista o si eres un gran inversionista si eres un pequeño inversionista deberías basar tus decisiones en términos de precio que es una decisión basada en criterios dinámicos pero no basar esa decisión en términos de rentabilidad del dividendo ya que el dividendo que te podrías ganar no te compensa el riesgo que podrías estar asumiendo si por otra parte eres un gran inversionista tu capital es grande y a ti lo que te interesa es ganarte el flujo de efectivo es decir el dividendo en este caso no te importará tanto lo que fluctúe el precio de las acciones en el tiempo sino que lo que te interesa es decidir cuáles son las compañías que más alto dividendo pagan sin embargo te invito a realizar las siguientes matemáticas porque a pesar de que pudieses ser un gran inversionista ten en cuenta que la rentabilidad del dividendo en el ejemplo que acabamos de realizar es del 4% si el precio de cotización de las acciones es de 50 dólares por acción pero supongamos que tu inviertes cuando ocurre una crisis y que tus acciones bajan de 50 dólares a por ejemplo 20 dólares en este caso tu rentabilidad por dividendo ya no será del 4% sino que tu rentabilidad por dividendo será del 20% entonces me entiendes que incluso independientemente de si eres un gran o un pequeño inversionista deberías prestar mucha atención al precio al cual estás invirtiendo espero que este video haya sido de interés para todos y que sobre todo estemos logrando el objetivo de que comprendamos un poco mejor cuáles deben ser los verdaderos criterios de inversión que deberíamos utilizar cuando tomamos decisiones si este video te ha gustado déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal también déjanos en los comentarios qué temas te gustaría que tratáramos que tengan que ver con trading o con inversiones o qué valores o activos te gustaría que analizáramos recuerda que tenemos una cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos te dejaré un link debajo de este video intenta beneficiarte de la actual promoción de preventa que incluye recibir otro de nuestros seminarios gratis revisa los detalles y si esto tiene sentido para ti si quieres profundizar en el conocimiento si a mí me entiendes cuando te explico y si crees que te puedes apalancar con mi experiencia no lo dudes, te inscribes y nos vemos el próximo 21 de marzo hasta pronto ¡Gracias!